Ya, entonces... ¿Qué te motivó a trabajar con la imagen de las chicas superpoderosas? ¿Qué me motivó? Te tengo que contar todo el cuento. Lo que tocará. Es que lo mismo cuento siempre. Básicamente me encontré con este objeto máscara. Un objeto máscara en makes. Un objeto máscara en plástico brillante. Con los mismos colores. Con rojo, un naranjo tierroso y un negro. Y tenía una cantidad de material de desecho que eran los ratazos de tela. Y ya venía de trabajar también con muchos ratazos de tela para trabajar la pintura geométrica. Por lo tanto, empecé a ocupar ese material. Primero con la geométrica y después con las chicas superpoderosas. Con la imagen, copiando esa misma imagen. Repitiendo las millones de veces. O sea, muchas veces no millones. En diferentes formatos. Pero todos básicamente medían como 30 por arlo. 30 por 20, 30 por 40. Y después de haberlo repetido muchas veces. Y terminé deformándola. Deformándola con la cabeza solamente. Distorsionándola con pincel y cabeza. Y después opté por la opción tecnología. O sea, procesar la imagen por computador. Y estos son los resultados. O sea, procesos de imagen por computador. Ya.